En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Con humildad pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados, para prepararnos y celebrar dignamente la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que prometiste permanecer en los rectos y sencillos de corazón, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Queridos hermanos, Dichoso el hombre que soporta la prueba, porque una vez aquilatado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Cuando alguien se ve tentado, no diga que Dios lo tienta. Dios no conoce la tentación al mal y él no tienta a nadie. A cada uno le viene la tentación cuando su propio deseo lo arrastra y seduce. El deseo concibe y da a luz el pecado, y el pecado, cuando se comete, engendra muerte. Mis queridos hermanos, no os engañéis. Todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de los astros, en el cual no hay fases ni periodos de sombra. Por propia iniciativa, con la palabra de la verdad nos engendró, para que seamos como la primicia de sus criaturas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona su heredad. El justo obtendrá su derecho, y un porvenir los rectos de corazón. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Cuando me parece que voy a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostiene. Cuando se multiplican mis preocupaciones, tus consuelos son mi delicia. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó llevar pan, y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó, tened cuidado con la levadura de los fariseos y con los herodianos. Ellos comentaban, lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta, les dijo Jesús, Jesús, ¿por qué comentáis que no tenéis pan? ¿No acabáis de entender? ¿Tan torpes sois? ¿Para qué os sirven los ojos si no veis, y los oídos si no oís? A ver, ¿cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí cinco panes entre cinco mil? ¿Os acordáis? Ellos contestaron, doce. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí siete entre cuatro mil? Le respondieron, siete. Él les dijo, ¿y no acabáis de entender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un refrán español que dice que la política hace extraños compañeros de cama. Y, desde luego, en estos días lo estamos comprobando como un partido, como es el Partido Socialista Español, pacta sin ningún tipo de problemas, no ya con la izquierda a Berchale, sino con la ultraderecha independentista catalana, y no pasa nada. La política hace extraños compañeros de cama. Lo mismo ocurre en el Evangelio de hoy. Jesús pone como ejemplo de lo que no debe ser el comportamiento de dos grupos que son completamente distintos. Por un lado, el grupo de los fariseos, estitos, cumplidores de la Torá, pero a rajatabla. No dejaban pasar ni el más pequeño precepto por pequeño que fuera de la ley. Y, en el otro lado, estaban los herodianos, que eran los que seguían a Herodes, el tetrarca que mató a Juan el Bautista porque había hecho esa promesa a la hija de Herodías que danzó ante él. Por lo tanto, dos modelos contrapuestos, pero que se unieron en contra de Cristo. Dos modelos que personifican dos actitudes ante el Señor completamente distintas. La actitud de los herodianos es la actitud de aquellos que viven secularizados. Dicen pertenecer al pueblo de Dios, pero no viven como Dios quiere. Están en contra de todas las normas que el Señor dio a su pueblo Israel. Y llevado nuestra vida podría ser la forma de vivir de aquellos que se dicen católicos, pero están en contra de lo que Dios pide para que una persona viva como una persona que cree en él. Están a favor de la muerte como el aborto, están a favor de la ingeniería social promoviendo la ideología de género, están a favor de todo lo que diluye la cultura cristiana y por lo tanto la defensa de la vida y de la dignidad de la persona. Católicos que se dicen católicos que incluso pertenecen a cofradías por ejemplo o que pertenecen a hermandades pero que después no tienen problemas en votar abiertamente a partidos pro-abortistas y que van en contra de la religión católica. Ese sería el de los herodianos. Pero también están el de los fariseos. ¿Cuántos católicos como los fariseos buscan a Dios por interés? Quieren una finalidad la curación la sanación la salvación pero no amar a Dios. No hacen las cosas por amor a Dios convirtiendo su relación con Dios en una mera religión ritual. Cumples una serie de normas el cumplimiento para que el Señor me dé lo que yo necesito pero yo no amo a Dios no pongo a Dios en el primer lugar de mi corazón no es la razón por la que hago las cosas. ¿Tengo con Dios una relación? Sí pero no es la relación que Cristo quiere no es la relación del encuentro de un yo con un tú de una persona que le abre el corazón a la otra que intenta corresponderle por amor sino que es una persona que se aprovecha del otro que acude para conseguir algo en concreto por eso Jesús llamaba nada más y nada menos que a los fariseos hipócritas y sepulcros blanqueados que por fuera parecían perfectos pero por dentro estaban llenos de hipocresía de podredumbre de pecado y lo peor de todo es que no querían cambiar que ellos vivían felices así no convirtamos nuestra relación con Dios en lo que los fariseos vivían una religión del cumplimiento cumplir pero mentir porque no amaban no ponían el corazón con Cristo estos son los dos riesgos que el Señor vio en estos dos grupos de personas y que el Señor les indica a los suyos ojo con la levadura de unos y de otros ojo con el comportamiento de unos y de otros porque vienes a la iglesia que buscas en tu relación con Dios que tienes que pedir lógicamente como hijo que estás necesitado pides a tu padre Dios porque sabes que él te ama te quiere y te escucha y como es el todopoderoso puede darte aquello que le pides pero cuando pides pides con confianza o más bien pides porque no te queda otra personas que por ejemplo están enfermas han recorrido como le pasaba a la mujer que tenía flujos de sangre han recorrido todos los médicos y todos los lugares y personas que creían ellos que les iban a curar y solo viene a la iglesia por si acaso por si suena la falta total ya he recorrido todo y no me he curado voy a Dios a pedirle ¿pides con confianza? ¿pides o exiges? porque hay muchas veces que en lugar de pedir lo que hacemos es exigir como si Dios fuera nuestro siervo nuestro servidor y no es así pues examinemos nuestra conducta ante Dios para ver si hay algo de levadura de los herodianos o de levadura de los fariseos en nuestra relación con Dios porque nosotros deberíamos amar al Señor porque nos sentimos afortunados porque sale a nuestro encuentro no por lo que sacamos de Él y mucho menos por miedo sino por amor y porque necesitamos corresponder ante tanto como hemos recibido de Aquel que siendo Dios se hizo hombre para salvarnos y redimirnos que el Señor nos ayude a purificar nuestras actitudes en la relación con Él que sea así en nuestra vida nos ponemos en pie oremos a Dios nuestro Padre que no quiere la muerte del pecador sino que se convierta y viva pedimos por la Iglesia para que sea consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe roguemos al Señor pedimos también por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su santo nombre roguemos al Señor pedimos también por la paz en el mundo para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad especialmente en tierra santa roguemos al Señor pedimos por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo roguemos al Señor escucha Padre las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén bendito seas Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor bendito seas Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos para la causa y gloria en su mundo para nuestro bien en el de todas sus entidades Señor que esta oblación nos purifique y nos renueve y sea causa de eterna recompensa para los que cumplen tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con vosotros y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado así el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario darte gracias Señor Padre Santo Dios de la alianza y de la paz porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión tú en la etapa final de la historia has enviado a tu hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte y has derramado el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino como estado la libertad de tus hijos como ley el precepto del amor por estos dones de tu benevolencia unidos a los ángeles y a los santos cantamos con gozo el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tu hija María Luisa y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu Espíritu daos fraternalmente la paz la paz bordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ante nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados con las delicias del cielo, te pedimos, Señor, que procuremos siempre aquello que nos asegura, la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, y da la locura y esperanza nuestra. Dios te salve. Aquí llegamos los desterrados hijos de Eva. Aquí suspiramos viviendo el hermano y desterrado en las lágrimas. Hea pues, Señora abombada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, Clementísima, oh, Piadosa, oh, Dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.